¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas Sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina Buscándote y vigilando todo lo que haces Y todo lo que dices amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal Y un maldito ladrón ¿Cuándo ya has vivido tanto? ¿O te andas por muerto? Cuando has llevado batallas de montañas hasta puertos De ciudades a huertos atando cabos sueltos No quieres camino porque has ido y ya has vuelto Son tan dulces tus palabras como un tiro en el pie Yo ya juego mis cartas y nunca te copié Me resultas cansino como un fil parisino Soy la baraja, el casino y el croupier La cosa se ha puesto seria Aquí en Iberia Vivo en un mundo de farsantes y miseria No frena la histeria Se vas buscando feria Ya sea por el centro o por la periferia Hey homie Tu lo puedes ver Defiendas a tu banda Que ese es tu deber Las tiendas del gueto Están siempre abiertas Te venden chuches para que te diviertas Si pasas por aquí No vayas de machote Si te para la pasma Tu callas y no te chotes Hey motherfucker Espero que te calles No se habla con la poli Lo que pasa por las calles Aquí no hay delincuentes Son solo presuntos Nadie pregunta nada Cada uno va a su asunto Alicompton Con el lomo ya partío Y sin trap caca Este rap de agap tío Si llega el flow Tu no lo pares En Alicante huevos aparez Te he protegido por mis compares No como tu no me compares Si llega el flow Tu no lo pares En Alicante huevos aparez Te he protegido por mis compares No como tu no me compares Aunque me arresten Me multen o me presten Fui echando pestes del este hacia el oeste Cuantas veces mas queréis Que te lo demuestre Tus rimas de novato Las mías de gran maestre Saco los cosacos Y a ver donde te metes Cuando llega el capitán Nos mandan los grumetes Sabes que te follo Luego me arremete Yo estoy a pie de folio Y tu con tu gran meta Es el ingenio Se fuma Se calienta la espuma Tanta fiesta que te metes Tanta mierda que te fumas Ya no suman Son gatos Sino pumas Cuando haces los deberes Te pesa la pluma Yo ando Con paso firme Y de momento Mi firma se reafirma Dentro de este firmamento Claro que he tocado fondo Pero ya ves Llorar es de toys Yo antes pensaba al revés Aquí no hay banderas Treguas ni visados Se acabó la educación Ya estoy todos avisados Alguno no lo entiende Se pregunta por quemando ¿No lo ves cabrón? En tus ranches me estoy quemando Ya que ve tus fotos Paran un camaros En el gueto apartado De yates y camaros Solo tengo mierda buena En mi cantina Te fumas mi veneno Como puta nicotina Y si llega el flow Tú no lo pares En Alicante Huevos aparez Te he protegido Por mis compares No como tú No me compares Se llega el flow Tú no lo pares En Alicante Huevos aparez Te he protegido Por mis compares No como tú No me compares No como tú 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 Gracias por ver el video.